Noche de paz Brilla anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Jesús nace en un portal Llene la tierra la paz del Señor Llene las almas la gracia de Dios Porque nació el Redentor Porque nació el Redentor Noche de paz, noche de amor Todo canta en derredor Claras escuchan la voz celestial Llamando al hombre al pobre portal Dios nos ofrece su amor Dios nos ofrece su amor Amén 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 Gracias.